Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV. Hoy tratamos el tema Los Efebos, la prostitución masculina en la Grecia clásica. La prostitución masculina acaba por tomar tanto incremento desde el siglo V a.C. en Grecia y desde la época imperial en Roma, que llega al menos en esta última al mismo nivel de extensión que la prostitución femenina. En ambos casos, su ejercicio está restringido a esclavos y extranjeros, aunque la femenina muy pronto reclutará entre la población nativa, sin que tal cosa altere demasiado la vida de la polis. Por el contrario, su ejercicio por un nativo varón carga una dura censura. Tal condena, por supuesto, no alcanza a los Efebos extranjeros, libres y esclavos, que comienza a emigrar de oriente a las ciudades griegas hacia el siglo V a.C. Surge entonces una dura competencia para la prostitución femenina. Estos Efebos ocuparían la mente y el líbido de las clases dominantes de ese club de hombre que es la ciudad Helena. Muy pronto trascendieron a la historia. Algunos fueron libres y forjaron algunas pequeñas leyendas. Los más eran adolescentes imberbes, importados en masa por los mercaderes y vendidos en las plazas para goce de sus amos. La costumbre hacía que muchos fueran incorporados al hogar como las concubinas. Preparaban la comida, limpiaban la habitación y la ropa. Muy frecuentemente, aunque comprados como objetos sexuales, al perder el amo, su deseo por él, quedaban relegados a las tareas de cualquier otro esclavo. También eran muy numerosos los que, capturados en sus aldeas y vendidos en ciudades como Corinto, que fueron famosas por sus mercados de esclavo y la promiscuidad sexual de sus habitantes, concluían su vida recluidos por sus nuevos amos en Burdeler. A mucho, la VG le ofrecía la libertad de vender sus cuerpos en provecho propio, que es como decir que habían llegado al punto en que poco podía valer por su subsistencia. Pero algunos no podían tener la suerte de que sus clientes se aficionasen a él y lo comprasen al Burdeler para llevárselo a su casa. Dado el caso, el comprador se transformaba en su protector. Uno muy, muy importante fue el rescate que hizo Sócrates de Fedón de Elis. Este había sido vendido a un Burdeler por su dueño y aquel pagó su precio para darle la libertad, yéndose el joven a vivir a casa de Sócrates. En tal caso, de sus habilidades, de su belleza o del amor que le tuviera su dueño, dependía que obtuviera rápido su libertad. Podía entonces el Efebo aspirar a un espacio de profesión libre. No era raro entonces que abandonase a su antiguo protector por uno que le ofreciese mayores comodidades o un estatus social superior. Esos son los Efebos que recuerdan los relatos de poetas y dramaturgos, los que solían brillar en banquetes, las más de las veces como objetos de admiración, expuestos como una obra de arte o un trofeo. Pero como concubinos o protegidos, los Efebos se recluyeron siempre en un ámbito privado, a salvo de las imágenes de los buscones callejeros. Muchas gracias por escuchar este tema y un saludo virtual a todos.